salmo 48 47 sion monte de dios canticos salmo de los hijos de core grandes llave y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro dios está su monte santo hermosa colina alegría de toda la tierra el monte sion con fin del norte la ciudad del gran rey dios desde sus palacios se revela como baluarte de pronto los reyes se alían y rumpen todos a una apenas lo ven estupefactos aterrados huyen en tropel allí un temblor los invadió espasmos como de parturienta como el viento del este que destroza los navios de tarsis los que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad de llave sebaot en la ciudad misma de nuestro dios que dios afirmó para siempre tu amor o dios evocamos en medio de tu pueblo como tu fama o dios tu alabanza alcanza los confines de la tierra tu diestra rebosa justicia el monte sion se regocija exultan las ciudades de juda a causa de tus juicios de envueltas en tornoación cuenten sus torres presten atención a sus murallas visiten sus palacios para decir a las próximas generaciones este es dios nuestro dios por los siglos nuestro guía para siempre